Maestras, maestros, qué gusto saludarlos nuevamente desde el ILSE en esta serie de charlas de innovación que estamos emitiendo para ustedes el primer lunes de cada mes. En esta ocasión no es el primer lunes de este mes, porque como ustedes saben, pues el lunes pasado fue un lunes feriado, pero tenemos hoy el gusto de abordar un tema que seguramente es de su interés, el pensamiento crítico. Y últimamente hemos hablado mucho de este tema porque lo consideramos como una de las competencias necesarias para el siglo XXI. Sin embargo, hoy les tengo una muy buena noticia porque el doctor Eduardo Ruiz Esparza, que es un estudioso de este tema desde hace mucho tiempo, nos viene a clarificar cuál sería la diferencia de ese pensamiento crítico con el que hemos hablado desde hace mucho tiempo, y lo que sería el pensamiento crítico para el siglo XXI. Y bueno, como ya lo mencioné, tenemos el gusto de que hoy nos acompañe el doctor Eduardo Ruiz Esparza. Él, como ustedes ya habrán visto en la invitación, tiene una muy sólida formación con dos maestrías en ciencia, un máster en administración de negocios, un doctorado en instituciones de primer nivel mundial, como la Universidad de California en Berkeley. Él tiene una destacada experiencia en la industria, él ha sido un líder de las cámaras, tanto de la industria como de la empresa, ha recibido reconocimientos y premios, siempre por conceptualizar y desarrollar proyectos innovadores. Actualmente, el doctor Ruiz Esparza, sí, está trabajando en varios proyectos de innovación con grandes beneficios a la comunidad, la mujer y los jóvenes de México. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor que nos haya ofrecido esta charla, y quiero invitarlos a todos, tanto los que están aquí presentes con nosotros en el ILSE, como los que están recibiendo la transmisión desde internet, a que se comuniquen, a que nos hagan preguntas. ¿Qué les interesaría a ustedes saber sobre pensamiento crítico? Aprovechemos que hoy, la verdad, tenemos un conferencista de lujo, un estudioso de este tema, que nos trae una muy interesante información al respecto. Entonces, comuníquense, van a estar apareciendo durante el desarrollo de la conferencia, las direcciones de correo electrónico, de Twitter, de Facebook, y si quieren también comuníquense con nosotros por teléfono. No me queda más que pasarle la palabra al doctor. Sí, muchas gracias. Es para mí un placer el tener la oportunidad de hablar con esta audiencia. Es una audiencia muy retadora, porque yo no vengo del sector educativo, vengo del sector de tecnología. Entonces, cuando me invitaron, lo vi como un reto, pero sí me he dedicado mucho a analizar cómo piensa el hombre. Entonces, espero que otra perspectiva pueda ser enriquecida con la perspectiva de ustedes y ese es mi principal objetivo de esta tarde. Entonces, le llamo del siglo XXI, porque soy un creyente que lo que hoy se enseña, y con todo respeto lo digo, porque lo he conversado con gente en educación y con gente de otros países también, no se le enseña mucho al estudiante a pensar. Y pues esta ha sido una preocupación desde Sócrates. O sea, de Sócrates, que fue el primero, y yo creo que hizo alguna incursión en cómo pensar, pues su preocupación era de que los que estaban dirigiendo el mundo de ese entonces, que estaban tomando sus decisiones y cómo afectaban el mundo sin pensarle mucho. Entonces, él pone unas cosas muy sencillas, como son una serie de preguntas hechas de cierta manera, el poderse empezar a informar, pero su preocupación era, oye, ¿cómo estamos pensando? Entonces, pasa el tiempo, él tiene mucha influencia sobre muchos de sus contemporáneos, pero no avanzan tanto, sí avanzan, pero no tanto, sino pasan varios siglos hasta que viene Santo Tomás de Aquino y él empieza a revisar otra vez esta inquietud, oye, ¿cómo pensamos? Y era una persona realmente brillante, me ha tocado leer bastantes de sus escritos, y empieza a buscar respuestas, él mismo empieza a dirigir sus respuestas a sus preguntas y de esta manera empezar a esbozar una manera de pensar. Pasa el tiempo y viene una época, ahora sí, la primera época de una gran revolución que es el Renacimiento, donde el hombre se empieza a descubrir a sí mismo, o sea, primero se había pasado muchos años descubriendo su relación con Dios, y viene el Renacimiento y empieza, pero esto se permea en todo, se permea en la pintura, se permea en las artes, en la escritura, de una manera importante, y ahí empiezan a aparecer algunos con esta misma preocupación, como Erasmo, Colette, Moore, en Inglaterra, pero es hasta Francis Bacon, un inglés, que ya le pone un poco de rigor al tema, y él dice, ¿sabes qué? ahorita tenemos mucha gente hablando, con mucha ignorancia, y sin mucha base, y escribe el libro, El avance del aprendizaje, y ese podría ser, como quizás el segundo libro, después de lo que hizo Sócrates, de formarlo un poco en el sentido del pensamiento crítico, y pasan 50 años, y aparece Descartes, es otro que le vuelve a preocupar el tema, y escribe las reglas de la dirección de la mente, donde ya él proclama, dice, vamos a tener algo disciplinado, algo sistemático, de la mente, para guiarla a pensar, todo esto lo repito, porque luego tiene que ver con el tema que nos compete hoy, pero si no le ponemos un contexto, va a ser difícil entenderlo, después vienen Hobbes y Locke, también en Inglaterra, que estaban buscando también el pensamiento crítico, aquí era para abrir posibilidades, para abrir puntos de vista, en el aprendizaje, de ahí no específicamente con el pensamiento crítico, pero de ahí nace Newton, que toma lo que habían iniciado Copérnico y Galileo en su tema, que finalmente el pensamiento crítico tiene que ver con todos los temas de la humanidad, tiene que ver con astronomía, con biología, y eso es lo que vamos a ver al final, con Galileo, y en el siglo XVII, vienen los pensadores franceses, de la iluminación francesa, Voltaire, Montesquieu, y ellos inician con la premisa de una mente disciplinada, con la razón que ésta puede entender mejor el mundo, ya sea el mejor mundo natural, o el social, o el político, de ahí pasamos como herencia al siglo XVIII, ahorita lo tengo esto congelado, pero quiero ponerle un contexto a esto, porque estas son las definiciones de hoy, del contexto, del pensamiento crítico de muchos autores, las que consideré más relevantes, pero dije, si no lo pongo en un contexto histórico, pues no vamos a ver en dónde estamos. Entonces, Adam Smith lo aplica a la riqueza de las naciones, y Kant ya lo aplica a la razón, con la crítica a la razón pura. Finalmente, para mí, es el que empieza y realmente una, lo que debe de tener que ver con lo que hablamos hoy, y es un individuo que se llama William Graham Sommer, a principios del siglo XX, donde él expone el peligro de la educación masiva, sin enseñarles a pensar. Dice, estamos de esa manera, y luego lo comprueba Hitler y otros, indoctrinando a los alumnos con una sola manera de ver la vida, pero si no les ponemos en sus fases tempranas de licenciaturas o el equivalente, no les enseñamos a pensar, no van a cuestionar nada de lo que vayan a aprender. Entonces, eso va a ser una indoctrinación pues muy dirigida sobre los que pongan el sistema educativo. entonces, el libro se llama Folkways y para mí es uno de los parteaguas importantes en el pensamiento crítico, donde él recomienda la profunda necesidad del pensamiento crítico. de ahí, pues ya llegamos un poco al hoy, donde se desarrollan varias corrientes en los 70's empieza un movimiento que se baja en argumentación, en encontrar falacias, aquí pues ustedes que son expertos pueden contribuir si lo desean y llegan a su fin ese movimiento, vuelven a iniciar ese otro movimiento en el 85, que se busca una búsqueda más abierta pero no era tan formal y también pierde su vigencia. Y ahorita estamos como que en espera de una tercera ola del pensamiento crítico y ahí es donde yo quisiera hablar un poco de ello. Entonces, lo que vemos hoy es diferentes definiciones de diferentes autores, todos tienen que ver con nuestra manera de pensar, o sea, finalmente el pensamiento crítico es cómo pensamos y qué herramientas, qué filosofías utilizamos para pensar. Hay una de las definiciones aquí, dice, es un conjunto de habilidades de orden elevado que incluye el metaconocimiento, o sea, el pensar sobre el pensar, los marcos de referencia, el buscar evidencia y otros. Yo lo traté de definir de alguna manera y aquí me gustaría pues que luego, después de esto, los que son expertos, a lo mejor, que me ayuden a elaborar algo que tenga la solidez, pero mi inquietud es un pensar disciplinado, disruptivo y autodirigido y al rato le voy a decir por qué pienso esto, que incluye de manera importante la filosofía y herramientas de la inventiva, eso es lo que le quiero agregar, que sean herramientas de la inventiva porque eso es nuestro mundo moderno, está lleno de patentes, está lleno de innovaciones, es un mundo que no se puede precluir de ello y las sociedades que se precluyen se van quedando atrás, como ejemplos es nuestra, las grandes apuestas de México que son la cadena automotriz, la cadena farmacéutica, solo tienen 8%, 9% de contenido nacional, esto quiere decir que todas las patentes, todo lo que se pensó no nos pertenece y entonces eso implica, tiene implicaciones económicas graves para nuestro país porque todas las regalías se van fuera del país. Entonces, ahora viéndolo con respecto a las habilidades, tenemos las siguientes que ya había hablado pero quiero un poquito profundizar en ellas, las primeras son socráticas totalmente, es las preguntas de pensamiento crítico que clarifican, buscan evidencias, desafían supuestos y al pensamiento sesgado y equivocado, la segunda que se le llama el marco de referencia, es una habilidad del pensamiento crítico que significa una perspectiva o un punto de vista. La tercera es la creencia metodológica y este es el esfuerzo sistemático, disciplinado y consciente de creer que todo es posible sin importar que tan improbable parezca. La siguiente es el compromiso, o sea, el comprometer. Aquí se me ha hecho y lo he compartido con mucha gente la dificultad de traducir la palabra trade-off. La mejor traducción es comprometer pero aquí lo que debería ir es trade-off que es el ceder una cosa por otra para lograr algo, exceptar una situación no se cede por los dos lados y demostrar que es una propuesta perdedora. Al usar la creencia metodológica con las herramientas del siglo XXI nos permite satisfacer las dos, o sea, eliminamos el compromiso, sino llegamos a una solución que tenga las dos partes y luego les voy a decir cómo y por qué. Luego, el metaconocimiento que es el pensar sobre nuestro pensar, ese usa otras habilidades de pensamiento crítico y avistas como identificar, desafiar supuestos, marcos de referencia, hacer preguntas y otros. Finalmente, los supuestos, los cuales pueden ser costosos y peligrosos, el suponer, dar por verdaderos, presuponer, todo pensamiento y experiencia humana están basados en supuestos, es imposible evitarlos, el problema son los falsos supuestos. Entonces, ahora sí entramos de lleno al tema que es, bueno, estas herramientas, cómo van cayendo dentro de cada una de estas habilidades que mencionamos. Por ejemplo, las herramientas del siglo XXI para el desarrollo de la habilidad, las preguntas del pensamiento crítico. Bueno, ahí hay toda una filosofía que empieza diciendo, oye, si tú usas el 40% de tu tiempo ante cualquier situación definiendo el problema, con ello vamos a tener mejores supuestos, menos supuestos falsos y vamos a ahorrar tiempos y recursos. Nuestra sociedad premia, inclusive en cualquier grupo de trabajo, el que alguien inmediatamente sale con una respuesta a una pregunta que se le pone. sin embargo, desde el punto de vista inventivo, ese puede ser el peor inventor que hay, porque nosotros respondemos de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra mente de trabajo, toma toda la experiencia que hemos tenido cada quien y de ahí se mueve en trayectorias neuronales y te emite una primera respuesta intuitiva, pero esa es una respuesta basada en tu experiencia y cada uno tenemos una experiencia diferente. Entonces, es, retráete, hay herramientas que te permiten evitar esa conclusión rápidamente, pero te permiten definir el problema primero. Entonces, esa es una parte importante. Otras herramientas específicas para este tema de las preguntas, una de ellas se llama las 10 caras de la innovación, que tiene que ver con, por ejemplo, una de las caras es la antropológica, hay así caras que nos permiten ir viendo de diferentes puntos de vista el problema, de manera que abarquemos situaciones emocionales, no nomás situaciones cognitivas y lógicas. Luego, los mapas mentales, ya, creo que ya son más conocidos, el tema de las analogías extremas, y este es un tema muy interesante para definir el problema, estamos hablando de las preguntas, ¿no? Y el tema tiene que ver con lo siguiente y esta es propiedad de uno de estos inventores de los que he tomado sus herramientas, cada vez que uno encuentra una situación en el mundo, busca la situación extrema en el mundo que, donde sucede esa situación y de ahí es muy probable que encuentres una solución, por ejemplo, a él le pidieron el desarrollar un tenis para Nike y que tuviera muchas cualidades de amortiguamiento y de fricción, entonces, él dice, a ver, ¿cuál es la analogía extrema? Pues, él pensó en las pits de Fórmula 1, ahí hay mucha fricción y hay mucho amortiguamiento, se fueron a analizar los pits de Fórmula 1 formalmente y de ahí salió una solución para un tenis de Nike, ahí se aplicaron varios de los conceptos se aplicó al concepto de analogía extrema al estar haciendo un análogo de un problema específico y asociaciones. Luego está también otra herramienta que se llama el PNI que parece una herramienta muy simple pero es una herramienta porque nuestra mente trabaja por direccionamiento. Si a ustedes les dicen pensemos positivamente te vas a enfocar positivamente en ello y vas a hacer una lista de las cosas positivas. negativamente igual y luego sería interesante es como un plantearse de otra manera sobre el mismo problema sería interesante que sucediera esto y luego las empiezan empezamos a esbozar aquí las contradicciones. Las contradicciones van a ser una fuente importantísima de invención. Mientras más alguien nos diga esto no se puede hacer más probable más probable es que encontremos una invención en lo que no se puede hacer. Luego otra se recuerdan en las premisas otra de las habilidades era el marco de referencia. Bueno, ¿qué herramientas del siglo XXI hay que nos ayuden a obtener el mayor número de marcos de referencia posibles pero marcos formales, marcos bien sustentados? El marco de referencia es una habilidad del pensamiento crítico que significa perspectiva o punto de vista. ¿Qué herramientas modernas hay? Pues una de ellas es definiendo el problema ideal. El problema ideal no es otra cosa más que decir es todos los sistemas biológicos, tecnológicos, los que se le ocurren se tienen, evolucionan en una forma de cono donde el vértice del cono es donde se logra la idealización, o sea, se logran todos los beneficios del sistema sin ningún costo y sin ningún daño. Lo que nos impide llegar, si le hacemos un corte al cono, a ese vértice son el avance tecnológico. Entonces, un corte en el avance tecnológico nos dice oye, aquí vas, no puedes pasar, aunque haya tendencias de que se necesita brincar para avanzar en esa búsqueda del vértice, pero nos para generalmente el avance tecnológico. Luego, el resultado final ideal pues es ese punto del vértice. Luego, hay otros conceptos como el sistema se resuelve a sí mismo, o sea, todos los sistemas también tienen a que se autorresuelvan. Si ustedes ven, por ejemplo, en una asesoría con Mave decían, oye, ¿cuál es nuestra siguiente lavadora? ¿Qué deberíamos de pensar? Dijen, les tengo una mala noticia. El siguiente pensar tiene que ver con las telas y ya no con las lavadoras porque los sistemas tecnológicos dicen que las telas se van a limpiar a sí mismas y entonces lo que tienes que pensar es cómo lograr una tela que se limpie a sí misma. Van a decir, ¿estás loco? Bueno, pues ya hay las telas que se planchan a sí mismas, o sea, que son wrinkle free, pero esa es la evolución tecnológica, no hay escape. Para darles otro ejemplo de cómo no hay escape, es por ejemplo, me pidieron una vez que inventaron un colchón nuevo. Entonces, dentro de la evolución tecnológica, bueno, está el sistema monolítico, el sistema múltiple, luego el sistema gaseoso, líquido, y ya cerca de este punto ideal está un campo magnético. Entonces, oye, hay camas de agua y hay camas de aire, entonces la invención tiene que venir a un campo magnético. Si ya nos pone el tener estas herramientas del siglo XXI, nos pone a pensar en el lugar donde debemos de crear algo. Entonces, pensando en campos magnéticos, algo, pareciera una locura, pero pues, pensé luego, luego en seis columnas donde en la base había campos magnéticos, o sea, polos positivos que se repelen y entonces uno puede dormir sobre un campo magnético. Y estábamos en eso y unos japoneses patentaron la idea. Luego, otra herramienta importante es el mapeo de funcionalidades y esto es una herramienta pero muy, muy crucial. Luego, vamos a pasar a otra de las habilidades que es el desarrollo de la creencia metodológica que la definimos como es el esfuerzo sistemático, disciplinado y consciente de creer que todo es posible sin importar qué tan improbable parezca. Ahí, hay herramientas modernas para hacerlo. Es el uso de la metodología sistemática basada en inventiva. O sea, estas metodologías basadas en inventiva precisamente cuando resuelven contradicciones. Por ejemplo, cuando resuelven la contradicción si le pedimos a un parámetro que tenga dos cualidades opuestas simultáneamente, estas herramientas nos lo pueden resolver. Por ejemplo, le pedimos a una taza de café, oye, queremos la taza de café que sea, que esté caliente el café para que nos sepa sabroso y que esté frío simultáneamente para que no nos queme la mano. Bueno, le aplico uno los sistemas y empiezan a aparecer soluciones como asas, en fin, las que ahorita vemos, pero así contradicciones todavía más importantes se empiezan a poder resolver y mientras más fuertes sean, más poderosas son. Yo tomé todas estas herramientas, las puse en un solo hilo conductor y creamos una empresa yo con puros jóvenes porque quería probar la fortaleza de estas herramientas. Lo voy a decir porque sí lo hice, me pasaron varias universidades e-mails de jóvenes, les dije, el que quiera ayudarme a cambiar el mundo conteste este e-mail, sin decir nada más, y me contestaron y agarré a 14 jóvenes y ganamos el premio a la empresa más innovadora de México en 2008 porque con esos jóvenes logramos entrar por primera vez con una empresa mexicana y latinoamericana a la vez que nos dieron una asignación directa para una solución que nosotros creamos y fuimos la empresa que más hizo solicitudes de patente en un año específico más que cualquier universidad mexicana. Entonces, eso me provoca las herramientas ser muy poderosas para pensar. Entonces, tenemos el uso de principios de invención relacionados con cambios físicos, consecuencia de eventos, con forma de conectarse. Claro, aquí me va a ser muy difícil profundizar en ellas, pero encantado les pongo a disposición cómo profundizar en ellas. Luego, la técnica de las nueve ventanas es una técnica muy sencilla ya que se tienen bien planteadas las contradicciones. Esa, nomás para explicarle cómo tiene que ver con la manera de lo que dijimos de una visión, las nueve ventanas dices, colócrate en el supersistema, en el sistema y en el subsistema. Colócate en el pasado de cada uno de ellos, en el presente de cada uno de ellos y en el futuro de cada uno de ellos. Simplemente con esa división cambiamos nuestro chip y empezamos a poder encontrar posibilidades para lo que se nos esté planteando. Luego, los patrones de evolución son los que les mencioné un poco con referencia al resultado final ideal. Luego, la siguiente habilidad que es para el desarrollo de la habilidad del metaconocimiento que es el pensar sobre nuestro pensar, el usar otras habilidades del pensamiento crítico ya vistas como identificar, desafiar supuestos, marcos de referencia, hacer preguntas y otro. ¿Qué herramientas modernas nos ayudan en esto? Pues hay la metodología inventiva para determinar las limitaciones de la solución o de la invención y aquí cuando usa la palabra invención se puede usar intercambiablemente su solución creativa de problemas o la que ustedes gusten en el sentido del pensar crítico o el uso del resultado final ideal para jerarquizar ideas fundamentales. O sea, en este cono el resultado final ideal nos ayuda a decir oye, esta nos lleva un poquito más allá rumbo a la idealidad y esta no nos lleva tanto. Entonces, nos permite jerarquizar lo que se nos haya ocurrido. Y ahora con respecto a los supuestos, pues estos ya mencionamos que pueden ser costosos y peligrosos. Aquí hay una metodología para encontrar falsos supuestos y los métodos para agrupar y combinar ideas. Y otra de las cosas que ya mencioné para los falsos supuestos tiene que ver con eso de pasarse un 40% del tiempo inicial en definir el problema porque al hacerlo evitamos el falso supuesto. Normalmente traigo una pluma que se diseñó en la NASA para escribir en el espacio. Se gastaron una lana, se gastaron dos años y finalmente se pudo escribir pero desde los puntos de vista de falsos supuestos o definir bien el problema que creen ustedes que hicieron los rusos para resolver el mismo problema. Bueno, no, pues ellos usaron el lápiz porque el problema era cómo escribir en el espacio. Entonces, fíjense cómo algo tan sencillo, pero si no le dedicamos el tiempo a definir el problema y los supuestos correctos, pues podemos irnos y eso es algo que no cuesta mucho. Ahora, imagínense decisiones muy costosas para el país o para su tema. Ahora, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué me interesó a mí? O sea, me interesó mucho porque el mundo, ya vivimos en un mundo muy diferente, un mundo acelerado donde la competencia pasa de la mejor a continua que nos vendió la calidad, todo ese esfuerzo que empezó cuando entramos al GATA en el 86, Deming y todo eso, pues eso tiene una curva, nos lleva hasta un momento y ahorita es la innovación continua. Si no le entramos a ese mundo y si no enseñamos a nuestros estudiantes a pensar en ese mundo y les damos las herramientas, pues estamos un poquito cojos. Y ese, entonces es imperar, innovar, porque muchas de las cosas que se tenían que hacer en la mejora continua son el opuesto de lo que se tiene que hacer en la innovación continua. O sea, muchas de los, de lo que nos aparece como resultados, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé, en Telefónica, perdían miles de clientes todos los meses y la mayoría de las soluciones que había era una vez que entraba el cliente cómo retenerlo, era el 90% de las soluciones. Le apliqué esta metodología y dio cosas en contra de la intuición. Dijo, no, tienes que fijarte en esfuerzos antes de que entre el cliente. Entonces, empezó a segmentar, a establecer criterios para conocer mejor al cliente y entonces el 50% de los esfuerzos fueron hacia antes de que entrara el cliente y se redujo sustancialmente la pérdida de clientes. Ahora, pues esto es lo que ya mencionaba, oye, pues si no le entramos a esto vamos a seguir muy atrasados en la creación de propiedad intelectual y es una cultura, es una cultura que ya no es para dársela a la gente cuando ya está en el doctorado o la maestría, a veces ya es muy tarde, si el joven se ve expuesto a estas metodologías desde que entra a la carrera, pues ya vas a tener miles de jóvenes pensando en cómo inventar, cómo crear en su campo, cómo, algunos van a ir a emprendimiento, otros no, pero otros van a hacer que su campo sea más rico y a tener más patentes, o sea, nosotros es impresionante que toda Latinoamérica solicitó mil patentes en 2014, contra 312 creo que estos fueron los otorgados o las que solicitaron en México, pero muy lejos de los 61 mil de Estados Unidos, 25 mil de China, 8 mil 700 de Coreano, entonces si no sembramos esas semillas en edad temprana, o sea, Einstein, sus ideas las tuvo a los 19, 20 años, no las tuvo cuando ya tuvo la maestría y el doctorado, para mí ya es muy tarde, o sea, las grandes ideas se crean muy joven y si les damos las herramientas adecuadas, pues vamos a tener una posibilidad, ahora la pregunta es, bueno, si se tienen estas competencias necesarias en el estudiante para dar este gran paso, o sea, la pasión y el trabajo duro, pues solo los llevan hasta un punto, luego el aprender a pensar en la calidad, la mejora continua y la optimización también nos llevan hasta otro punto, y la inventiva del siglo XXI se necesita a desarrollar este tipo de pensamiento crítico. Ahora le voy a presentar el programa que me ha llevado 15 años precisamente para atacar este tema, y no es un comercial sino es porque creo que es muy rico el hacerlo y es una travesía de pensamiento crítico inventivo al emprendimiento de alto impacto basado en estas herramientas. Aquí tuvimos la suerte de encontrar algunos lo que hace este programa es de una manera veigable, o sea, lo probamos de hecho el primer piloto fue una prueba de fuego porque fue hecho con estudiantes de psicología, cualquier vez esperado estudiantes de ingeniería, pero hicieron muy buen trabajo y la Universidad de Monterrey nos evaluó a la gente antes de tomar el programa después de llevar el programa y comprobó con las pruebas que ustedes conocen más que yo científicas de que sí hubo un cambio significativo estadísticamente válido en sus capacidades de invención, de emprendimiento y de generación de ideas. Y la pedagogía porque como lo tuvimos que hacer, yo quería hacer algo que fuera global, que sea algo que tuviera un estándar que no dependiera del maestro que les tocara. Entonces, también preguntando con gentes del MIT, de Stanford y de Harvard, digo, oye, si yo quiero enseñar algo así, hazlo con historias, porque la historia sube en el 70% de la retención de lo aprendido. Tengo la otra suerte que uno de mis hermanos ganó el Oscar en la academia, entonces, pues tenía esa ventaja que conocía el mundo de las historias y mi otro hermano también estudió Bellas Artes entonces, y es ingeniero. Entonces, dije, oye, vamos a hacer historias y el pedagogo que fue reconocido por la UNESCO es un pedagogo búlgaro, Lozanov, y él decía, oye, si tú quieres enseñar este tipo de cosas, desgraciadamente ya falleció, pero sí alcanzó a darnos guía, usen para estas historias obras maestras de la literatura, del cine y de la televisión porque ya tienen valores universales y entonces estos valores universales permiten una, que se enseñan valores, la segunda, que su retención es más fuerte y luego entonces utilizamos varias capas, el primero es estas historias, creamos 30 historias con su música, hace cuenta que fueron 30 películas de media hora cada una, con un prólogo y un epílogo donde el prólogo les dice qué van a aprender, se hace la historia y por ejemplo tuvo que ser animada porque era muy, muy desafiante lo que queríamos hacer, era que vivieran las historias los jóvenes, creamos seis jóvenes con sus maneras de comportarse de acuerdo a los seis sombreros de Dibono para que se cumpliera todo lo de creatividad entonces cada joven se comporta como uno de los sombreros entonces por ejemplo la historia de la salud en primer lugar cada una de las historias estaba sobre el tema en el que era experto uno de los expertos mundiales por ejemplo analogías la experta mundial en analogías su doctorado todos sus papers están sobre analogías es una australiana ella es la asesora de invención de Airbus ella nos pasó lo que tenía de analogías entonces la obra maestra que encontramos que enseñaba analogías o que mostraba muchos elementos de analogías fue Shakespeare entonces dijimos a ver los chavos los vamos a llevar a la Inglaterra de Shakespeare viven ahí la obra tienen un montón de experiencias que se resuelven con analogías y regresan ya a su salón de clases entonces en el prólogo se les dice que van a aprender y en el epílogo se les dice que deben de haber aprendido esa es la primera la primera el primer encuentro con un tema y cada tema lo tratamos de hacer muy amigable para que fuera entendible por muchas gentes muchos de estos temas si ustedes han llevado algún curso de TRI por ejemplo yo llevé los primeros que se dieron en México son complejísimos yo soy doctor en matemáticas en Berkeley no les entendía se los prometo entonces dije no puede ser entonces me aboqué a encontrar pedagogos y gente que sobre todo los americanos son muy buenos para la parte pedagógica de enseñar cosas complejas y nos abocamos por eso nos tardamos tantos años a que cada una de las herramientas fuera muy amigable y muy fácil de entender lo entendieron las estudiantes de psicología con todo respeto y pudieron hacer buenos proyectos entonces luego la siguiente fase son ahora juegos de aprendizaje ¿por qué juegos de aprendizaje? porque otra crítica que había mucho en el MIT ahí coincidieron mucho conmigo al sistema educativo es que nos evalúan en una hora y en una hora por ejemplo gente lenta como yo a veces parece que sacaste un ocho pero si tuvieran una hora y media a lo mejor sacarías un diez y el muy rápido pues sacó un diez sin embargo eso no demuestra que él es un mejor inventor o más capaz que otros entonces el juego de aprendizaje te permite eso que el alumno más lento lo puede hacer a su paso pero finalmente aprende todo y el alumno más rápido lo resuelve más rápido entonces en Stanford ahí no insistieron mucho de meter los juegos de aprendizaje hay 120 juegos de aprendizaje hay 30 historias 120 juegos y luego hay tareas hay ejemplos hay video blogs hemos tenido la oportunidad de que 1500 gente lo han cursado en la UNAM por ejemplo se hizo un piloto de 50 gentes y luego se hizo un concurso de 650 proyectos y los mejores 10 proyectos 8 proyectos fueron los que llevaron este programa porque tenían una manera y herramientas de cómo pensar entonces lo que lo que lo que yo perseguía es que el alumno con todo este proceso gradual incorporara su manera de pensar las herramientas y filosofías o sea que no fuera nomás un tallercito aparte fortalece el liderazgo porque en los grupos de trabajo que hemos hecho en empresas los que llevan el programa van tomando el liderazgo porque saben cómo resolver problemas mejor ahora Bloomberg hace esta encuesta anualmente sobre las 500 corporaciones mejores del mundo y encontró que de las habilidades que les piden las menos comunes y más deseables le dice Creative Problem Solving o sea la solución creativa de problemas y Leadership Skills o sea esas dos entonces esas dos las da muy bien el programa luego McKinsey también hace lo mismo con liderazgo y también pone como las más importantes el resolver problemas efectivamente el buscar diferentes perspectivas el operar con una orientación a resultados y ser apoyador entonces el objetivo de este programa es enseñar a jóvenes a incorporar una metodología sistemática eso es bien importante porque sistemáticamente lo enseña uno a hacer Einstein a sus procesos conscientes e inconscientes de análisis de situaciones complejas y problemáticas complejas y generar de manera sistemática soluciones inventivas únicas con posibilidad de ser patentable y el emprendimiento de alto impacto la parte de emprendimiento de los que les gusta los otros ocho módulos los hice con el profesor Stern que es el mejor en eso en el MIT aquí aquí está el curso todo esto se los paso se los pasamos aquí la conclusión es que bienvenidos al nuevo mundo el nuevo mundo no es plano es un precipicio detrás de otro preguntémonos ahora con Trump entonces el nuevo líder es un canoíste de esto rápido llevando siempre un precipicio de ventaja sobre la competencia aquí pues es que tomamos lo mejor de un montón de mentes del mundo aquí están las competencias creo que estamos cumpliendo un legado con la humanidad pues es básicamente lo que yo quería compartirles hoy no sé si logré moverles el tapete un poquito muchas gracias doctor Eduardo ¿hay alguna participación aquí? bien Manuel Soto vengo de SINADEP la coordinación de la región 3 la filosofía que nos habla creo que nosotros la tenemos en nuestros niños planteada como una filosofía institucional que nos la da la Secretaría de Educación Pública y son los planes y programas de estudio y creo que usted va un poquito más allá hablándonos de una filosofía personal que es la que tendríamos que hacer los docentes para hacerlas sentir y darles esas oportunidades a nuestros niños para que ellos después de analizar identificar lo bueno lo malo o lo regular y qué es lo que más le conviene de acuerdo a lo que les está presentando me parece interesante lo de Dibono los seis sombreros para pensar cuáles son las que debo de usar en qué momento y creo que la oportunidad para que los docentes les demos a los niños de que usen los seis zapatos para actuar ante esta serie de necesidades y las estrategias estoy inquieto por conocer el programa que usted manifiesta encantado y en cuanto reciba su email le creo un usuario le mando la información bueno tenemos también participaciones a distancia entonces la maestra Socorro Martínez de Toluca de Estado de México dice si se ha hablado de la importancia del pensamiento crítico desde la antigüedad ¿por qué no se ha reconocido su importancia en el trabajo de la escuela? que es un poco una opinión encontrada no eso es precisamente lo que yo quiero despertar que haya más conciencia de su importancia en la escuela y por eso cito toda la historia que ahorita hay un vacío precisamente lo que le quieren los de pensamiento y demás la tercera ola que no ha sido llenada y que tiene que ver bueno a qué qué les enseñamos a pensar ya les di aquí muchas herramientas de cómo es diferente ahora lo que se puede enseñar a pensar bien buenas tardes mi nombre es Emilio Toncoso Acosta vengo del CINADEP de la Ciudad de México primero que nada felicitarlo doctor excelente aportación bastante rica bastante interesante que nos debe servir de base para repensar nuestro sistema educativo nacional que estamos enseñando me llama mucho la atención el planteamiento que usted hace sobre pensar sobre el pensar que quiere decir el redescubrir si bien es cierto hemos sido capaces de interpretar tanto fenómenos sociales como fenómenos naturales desde los antiguos griegos entre ellos los mismos sótrates hemos caído en un estado de pausa pensamos que ya ya logramos entender esto y realmente la dinámica del mundo actual requiere de estar repensando a diario esas formas de pensar ese pensamiento crítico que usted señala como un elemento para fomentar la innovación la inventiva y creo que transferido a educación sería una aportación bastante significativa para formar ese ciudadano del siglo 21 que responda a las exigencias a una realidad cambiante transformadora del siglo 21 en nuestro país desafortunadamente uno de los grandes males es ese desfasamiento curricular que hemos tenido a través de la historia generamos planes y programas de estudio y los dejamos en práctica muy largo tiempo siendo que la dinámica de la sociedad la realidad está avanzando día con día a pasos agigantados y solo basta para tener como referencia esto las grandes cantidades de conocimientos que día a día se están multiplicando lo que antes nos llevaba varias décadas duplicarla ahora es cuestión de años felicidades doctor gracias si si pues precisamente creo que por eso me llevó 15 años poner este programa porque quería hacer algo pues que tuviera vigencia por un rato obviamente esas herramientas van a cambiar y es una mezcla de herramientas y filosofía por ejemplo esta parte de hoy el 40% del tiempo pues una parte un poquito filosófica no es una herramienta específica pero así hay muchos conceptos que si el joven en cualquier momento los tiene claros va cambiando su manera de enfocar cualquier problema y lo va enriqueciendo y se va poniendo a la altura de los mejores del mundo ¿verdad? Bueno una participación de un director de la escuela de la secundaria de la secundaria justo de Guanajuato y nos dice ¿cómo debe ser la evolución tecnológica en el aprendizaje? Bueno ese es un gran reto me tocó participar con una universidad en esa definición y ahí el reto que tiene la universidad es algo que mencionó uno de ustedes dos con la abundancia del conocimiento entonces la labor de la universidad es ¿cómo defino yo cuál es el conocimiento relevante para estas personas? Para mí esa es la labor más importante porque en el internet puede usted encontrar ya millones de definiciones por ejemplo de pensamiento crítico y de esto ¿cómo hago yo para enseñarle al joven qué es lo relevante y con qué se va a poder enfrentar a la vida? Esa es mi opinión Bueno y coincidentemente en el nuevo modelo educativo se habla de temas relevantes y uno de ellos es por ejemplo la programación la robótica el emprendimiento entonces pues sí hacia allá van las propuestas Bueno Bueno en primer agradecer al Ilse y al doctor Ruiz Esparza porque esta es una forma de sembrar rápidamente la semilla nosotros que estamos en instituciones educativas y de capacitación sobre una cuestión interesante venimos de CONALEP dos personas de las oficinas nacionales ahí hay más de 300 mil jóvenes prestos dispuestos a entrar a este campo de la innovación yo creo que sería interesantísimo que el programa del doctor Ruiz Esparza pudiera permear en estas estructuras porque a final de cuentas la formación del ciudadano técnico y tecnológico es de este siglo o sea el siglo que estamos corriendo que se ha iniciado y ya llevamos prácticamente un sexto de él será el de la ciencia y la tecnología aplicada y no quisiéramos vernos en la visión catastrófica que han planteado ahora de que pronto seremos absorbidos por los data los big data los metadata y todo lo demás pero la la interesante de su propuesta es esa articulación de lo mejor que se tiene respecto a esto que pasaríamos del campo de la mejora continua a la invención permanente porque eso es así o sea en un mundo de la incertidumbre lo que hay que estar inventando e inventándose es cotidianamente tanto el ser humano el individuo como adaptándose a los procesos y cambiando los propios procesos que pueden no llevarnos por un buen camino felicidades y ojalá y pudiéramos tener un contacto con usted y nuevamente agradecerle a Lílse el contacto está abierto está de su lado y yo creo que lo que más me motivó a hacer este programa es de que México tiene una gran desigualdad la distribución de la riqueza es terrible y la tecnología propicia más desigualdad entonces si nosotros no contribuimos en algo para disminuirla y yo encantado es una de las instituciones preferidas para mí no más de que me abran las puertas de participar encontramos una manera porque si no impactamos ahí la desigualdad se va a hacer mayor esa es mi mi puesta y por eso le he dedicado tanto tiempo a esto bueno tenemos una participación también de la maestra Teresa Cholalpa de Puebla ella es maestra en preparatoria y nos dice ¿qué hacer con jóvenes que fueron educados en sistemas tradicionales sin el desarrollo de pensamiento crítico? ¿se puede dar el salto? sí, sí se puede estoy haciendo ahorita un experimento en Monterrey hay una escuela preparatoria que se llama Ciudad de los Niños es un experimento bien interesante y están los los de último de prepa están llevando el programa es el primer piloto que yo hago a nivel preparatoria hicimos una versión un poquito más light o sea más suave pero sentimos que si ellos captan los problemas pueden dar ese brinco que no lo han tenido hasta ahorita y también son puros jóvenes de bajos recursos La intención de Sinadev es generar la visión del maestro del siglo XXI y usted nos está aquí proponiendo herramientas formas de pensar para el siglo XXI ¿qué tanto afecta la parte cultural cuando usted nos mencionaba de los países que han estado registrando las innovaciones que han hecho y México estamos muy atrás Bueno precisamente fue la otra razón que me hizo hacer esto y por eso le di esta pedagogía cultural que si son por ejemplo en la Universidad Abierta de la CEP lo primero que me dijeron oye primero entrenos a nuestros maestros para que ellos abran su mundo o sea imagínate que los alumnos lo abran los maestros o sea los llevas a mundos los llevas por ejemplo hay uno de los módulos que los llevamos por dentro del ser humano es basado en aquella obra del mundo fantástico el viaje fantástico los llevamos a la odisea en fin o sea se le abre al maestro muchos mundos aparte valores o sea los jóvenes del programa se comporta con valores de equipo honestidad un montón de cosas entonces va más allá que nomás enseñar la inventiva el maestro Felipe Álvarez que es maestro de computación en preparatoria solicita bueno aparte de felicitarlo doctor le dice ¿puede abundar sobre lo que es la idealidad? sí claro es lo traté de explicar es el punto donde cualquier sistema tecnológico logra todos sus beneficios y no se tiene ningún prejuicio y ningún costo entonces dábamos algunos ejemplos por ejemplo las telas pues es donde las telas se limpian solo y se desarrugan solas ese es el ideal tecnológico de ese sistema de las telas pero así se pueden analizar sistemas biológicos o sea eso es lo que va marcando la pauta en la evolución de los sistemas pero si les da mi email encantado de profundizar porque es un tema complejo más rico ¿no? algo que me pareció de suma importancia y creo que es una de las grandes carencias y de las grandes dificultades de la investigación no solo en México sino en cualquier parte del mundo es algo sumamente interesante que usted plantea la identificación del problema el dedicarle tiempo a esa reflexión creo que la medida en la cual se hace un correcto planteamiento del problema se identifican a tal como parte de un objeto de estudio estamos ganando pues una gran parte de las posibles respuestas de las posibles alternativas de las posibles soluciones y es precisamente a donde se encamina ese pensamiento crítico a esa reflexión sobre una situación problemática y después generar un proceso de intervención usted señalaba algo importante que muchas veces se tiene una idea errónea del camino que por dar una respuesta pronta pues se deja de lado esa reflexión y esa respuesta no es la más adecuada es más adecuada e insisto y ganamos mucho en una solución verdadera cuando se reflexiona y se identifica correctamente el problema totalmente de acuerdo precisamente el 40% del programa está poblado de herramientas para definir el problema y la concepción de la idea ahí lo hicimos en conjunto con una idea de Google y del National Science Foundation de Estados Unidos entonces pues traemos riqueza de muchos lados del mundo bueno pues creo que no nos resta más que agradecer al doctor esta rica participación creo que nos hemos quedado con un nuevo punto de vista sobre el pensamiento creativo solo quiero comentar que en esta nueva visión que nos lleve hacia la creatividad hacia la inventiva este es uno de los marcos de referencia que estamos desarrollando en el EduLab y tenemos líneas de formación tanto para maestros como para estudiantes que tienen que ver con la programación que tienen que ver con robotónica que tienen que ver con utilizar la tecnología de otra manera y que pueden ser herramientas muy útiles no solamente para desarrollar el pensamiento sino también para ofrecernos aplicaciones y herramientas efectivas para ser más creativos entonces los invitamos a que entren a nuestro portal en el sitio del EduLab está toda la oferta que estamos haciendo tanto para niños desde seis años hasta adultos para docentes para padres de familia y nosotros seguiremos trabajando con el doctor Ruiz Esparza vamos a aprovechar todas sus experiencias todos sus conocimientos y seguramente vamos a seguirles ofreciendo nuevos talleres nuevos cursos sobre pensamiento crítico y por supuesto que vamos a enviarles a todos el correo para que también puedan entrar en comunicación con el doctor muchas gracias a todos los presentes muchas gracias a los maestros que nos acompañan desde sus lugares de estancia desde sus escuelas de sus hogares los invitamos a que estén con nosotros el próximo 6 de marzo con una nueva conferencia gracias a todos gracias nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.